En esta segunda sección de aprendizaje recordaremos temáticas relacionadas con los conjuntos y sistemas numéricos. El propósito es fortalecer el manejo algorítmico y procedimental de las operaciones. Para ello tendremos recursos como videos y materiales de lectura sobre extensión y comprensión de un conjunto en lenguaje matemático, operaciones, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento, relación de pertenencia, de inclusión e igualdad, números reales, definición y operaciones. Definitivamente los MOOCs son una maravilla para aprender y reaprender. ¡Gracias!